Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía en las noticias que le proveemos por medio de las redes sociales. Un saludo muy cordial y bueno, quería comentarles de que como siempre tenemos historias muy interesantes para nuestra comunidad. El caso del que les quiero hablar ahora se trata de un joven hondureño que es buscado por la policía del condado de Winete en el estado de Georgia. Las autoridades recibieron no una sino dos denuncias de mujeres que aseguran fueron abusadas sexualmente por este individuo. Un hombre de 27 años de origen hondureño solamente identificado con un alias. Lo poco que la policía sabía es que se llamaba Elvis. Sin embargo, la historia dio un giro rotundo porque las víctimas, una de ellas que dijo era novia de este muchacho, le dijo a las autoridades que él la había obligado a tener sexo anal y que cuando ella se negó, él usó la fuerza y que finalmente consumó el hecho. Al final, el hombre terminó buscado por las autoridades, pero la gran noticia es, ya está preso. No está preso por los delitos de abuso sexual que le acusan. Él cayó en el estado de Florida, específicamente en el área de Panama City. ¿Qué sucedió ahí? Hay un video que nos mandó uno de nuestros lectores en Facebook. Él nos comentaba de que trabajó con este muchacho y que se negó a pagarle un día porque literalmente había pasado de Olga San en el teléfono. Y que cuando este muchacho se enojó porque no le quiso pagar, agarró un cuchillo de cocina, lo persiguió por la casa y lo apuñaló por la espalda. El joven resultó con dos heridas en la parte trasera. ¿Y qué sucedió? Bueno, llamaron a la policía, lo arrestaron. Al principio él mintió sobre su identidad, dice el reporte policial. El reporte indica que él dio diferentes nombres, pero finalmente descubrieron su verdadera identidad. Ahora la policía del condado de Winnett finalmente asoció que el muchacho que estaban buscando por los abusos sexuales es el mismo que está detenido allá en el estado de Florida. Primero va a tener que rendir cuentas en esa localidad debido al delito grave de asalto agravado en contra de su jefe. Luego podría ser trasladado a Georgia para que enfrente cargos criminales por abuso sexual. Sin duda alguna, un caso interesante que ha dado mucho que hablar. Ayer lo expusimos en nuestras redes sociales y llegaron cientos de comentarios a nuestras páginas en Facebook. Algunos bastante jocosos y otros también, ¿verdad? Dejando en tela de juicio el testimonio de las supuestas víctimas, ya que aseguran de que ante la posibilidad de que les den una visa U, es muy posible que se han inventado todo. Sin embargo, será un tribunal y serán las mismas autoridades y la fiscalía las que se encargarán de definir realmente qué sucedió en este caso. Lo que es un hecho es, como lo describí ayer en mi columna, poco usual que una persona se haga novia de otra y que ni siquiera sepa el nombre, que es uno de los casos involucrados en este suceso. Una de las mujeres dijo que era novia del sospechoso, pero no supo dar ni siquiera su nombre. Un caso bastante inusual, sin duda alguna, que deja mucha tela que cortar. Con esto me despido. Compartan este video, su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí y sigan pendiente de Mundo Hispánico con noticias fuertes como esta. Hasta pronto.